¿Qué tal fue el concierto del rollo? Eso ha sido un poco... ¡Qué cúbedole! Porque literalmente fuimos a ver a un tío que solo conocíamos una canción Comimos un concierto donde literalmente el chico no cantó A ver, sí cantaba, pero sonaba su canción de fondo y él como que cantaba por encima Y tenía tanto autotune que cuando hablaba decía Hola chicos ¿Qué? ¿No qué? Así a ti, ¿no? ¿En serio? Era muy raro Y nada, terminó eso y se sacaron los planes Entonces fue terrible Horrible No, pero buena gente Mucha Nada Más un enemigo No, no No A ver, también es que yo al chavalito no lo escucho, ¿sabes? La única canción que conocía al menos la puso dos veces Pero a mí lo disfruto Tampoco lo disfruto a mí ¿Tú sabes cómo sabe esa canción? Se pone así No, era así No, 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 no No, 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 no Dame la mano, si no, no, no Yo te la canto Yo te la canto, dame la mano No, es horrible L하다 Si lo helen Es tin, tin 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 tin春 Esa fue la única canción que bailamos Literalmente me vienen y me dicen mira que vídeo hemos hecho y de repente veo a las dos ahí bailando así esto Es la misma canción Mira, estuvo guay y luego se acercaron muchos offlineers ¿En serio? ¿Y cómo sabían que estabais ahí? Por los podcasts Cuando terminó el concierto se vino toda la gente ahí a saludarnos Uno me dijo desconectame del internet al millón mientras juega ¿Y a qué quieres que me echen de la casa? Eso me dijo a mi siempre ¿Cuántos subs porque desconectas el internet en mitad del arranque? ¿Cuántos subs para darme casi hijo de puta? Pagame una puta propiedad Es que es como mi única cosa que no se me puede tocar En plan me da igual el resto pero el internet en el arranque mal No, a ver, el concepto en sí fue cortito pero bueno, entretenido, lo pasamos bien Yo me fico al chambre de fuego ¿A ti hay que comentar cosas? ¿A mí? Sí, ya te comentaré luego ¿Cosas buenas? No, buenas, no hay cosas malas Ok, Chad, te hemos venido a la casa de noticias solamente buenas Ya has que pasarme esto mucho tiempo Son mías ahora No son tuyas Y el patito también es mío Son como mis pantalones, no los hemos encontrado en esta habitación ¿Te has puesto a apuntar el Lego? No, es que empezaré cuando acaben los mundiales porque es que ahora no... Pero tío, no me estoy encontrando a nadie, a ningún puto problema Pues las noches juegan Yo por la noche me encontré a todos, siempre De una a cinco juegan, a las cinco panel ¿En serio? Cien por cien, por lo digo en serio Me encontré a Umayushi, a Juner NG, me encontré un montón de peña ¿Qué has estado haciendo mientras nos estábamos? Jugar al lol Y morirse, porque tenía otitis, dolor de cabeza, migraña... ¿Se te pasó la migraña? Cienera Se me pasó todo ¿Sí? ¿Pero descansaste un poco? No Ah Contrasté con más League of Legends ¿Qué haces ahí? ¿Te estabas pisando cada día? No, Shiro ha venido aquí a pisarse ¿Sabes qué estoy haciendo comiendo suavemente una día ahora? Está bien Tiene nombre, se llama... Pero es aspecto producente, también te digo Que no, que no, que no, que se llama Junomat Que tiene como muchas cosas buenas Hay una cosa, es que no lo sé explicarlo bien porque no soy ultra súper dietista profesional Oje barra baja mortal se ha resuscrito por dos meses Siro gordito petón, baila un poquito más sad Es como anticancerígeno, ayuda a rejuvenecer Que no es como súper bueno hacerlo siempre Pero que durante un tiempo hacerlo, tiene como muchísimas cosas positivas Lo negativo es lo obvio, que pasas hambre Que estás cansado y te falta energía Arnaudo su se ha resuscrito por 24 meses ¿Has bajado algún kilo y pico? No sé, llevo solo dos días Creo que he bajado un kilo y pico Literalmente, con él de una acumulación hace poco que me dijo Prefiero morir delgado, pero hecho de mierda por dentro, que gordito y estando sano Eso fue tal cual Cierto Tampoco tan exagerado, ¿sabes? Ah, fue así Guay, estuve días pocho, eh Cuando os fuisteis estaba muy pocho yo Estaba 17 horas jugando al día y perdiendo Elimino mi vida, pero... Pero por lo menos subo el o Y venía aquí y me hacía un menos cuatro Cuatro luces y me metía en la cama después de no haber hecho ejercicio Haber comido guarro tres veces al día Encima comía más, pues estaba triste Y comía más Y encima miraba el elo y había bajado a Master Y era como, bueno, eh, pues nos suicidamos, ¿no? Dadle un clash los de la... Es que el clash es muy aburrido, tío Pues nada, el fin del partido es más tan excelente Te ha quedado bajado, tío Te había pasado bien Sí Lo has chileado No, pero a mí no me hacía falta chilear, me hacía falta arreglar mi vida No, no hacía falta chilear, solamente he jugado 18 horas al día Que no, pero que me hacía falta arreglar mi vida En plan, quería tener una rutina de donde como bien, donde tengo un buen horario, donde hago ejercicio Y donde tengo tal, y lo he hecho estos días En plan, si me voy ahí, tres días, a comer como un puto guarro, a beber cada noche y tal En plan, vuelvo y vuelvo al mismo tiempo He comido verduras, no he bebido nada de alcohol y no he fumado nada No se lo cree ni él, ¿no? Ha comido como un gordo, ha fumado que flipas y solo ha hecho que beber, ¿verdad? No hemos pasado de puta raro Hemos comido de una bestia Pues claro, por eso no quería ir yo, porque yo quería arreglar mi vida un poco No, no hemos fumado, hemos bebido un montón y lo hemos hecho todo Ya Sí, los taxis, o sea, fueron una locura Bueno, quizá deberíais haber ido, bueno, es lo mismo, no taxi de Cabify 35 pavos para el viaje, que está a tomar por culo, ¿sabes? Era lo mismo Pero eso es lo mismo, en plan, si vais con vuestro propio coche Yo prefiero pagar un poco más e ir en taxi o en Cabify que ir con tu coche por Barcelona A ver, nos emborrachamos que flipas, ¿sabes? Sí O sea, nos volvíamos, cogíamos un taxi y nos dejaban en casa y ya está Rodcos ha donado 200 bits que Pocho estar en Sands Y gastas 20 euros cada vez que aparcas A ver, el taxi no es tan caro, lo que pasa es que claro, cuando ves lo que estás en el Airbnb y tal Lo que pasa es que pillamos cerca de la ubicación en la cual íbamos a vender ¿Sabes lo que me he dado cuenta? ¿Qué? Que lo mucho que puedo beber en España y aquí vengo aquí y me meto un pelotazo de la hostia solo con media botella de vino Eso es cierto, chat, en plan, tú bebes aquí dos copas de vino y vas doblado, doblado, doblado Y en cambio en España te puedes beber una botella entera y... En España coges, te bebes cuatro copas, tres chupitos y vas, normal, vas, contento No, no, aquí te vas doblado, o sea, botando Yo sigo tan grande en alcohol que flipas, sigue siendo un ligachat en alcohol No, pero aquí sube, porque no has bebido casi casi, ¿eh, cabrón? Sí, cuatro copas y está bien ¿En serio? Sí A mí me sube muchísimo alcohol Yo siempre tolero muy bien el alcohol No sé por qué, siempre tiene mucha tolerancia A ver, supongo que el tema de beneficios de estar gordos A faca sí que vea, ¿sabes? Pregúntale a faca, ¿qué tal? A faca le dijeron que acabó muy mal, ¿eh? En el sofá, en el jardín, en la cocina... Encima suyo también ¿Tiene que ser su foto? ¿Qué foto? ¿Pero está publicada esta foto? No, claro, no Pero la tenemos nosotros Tiene una foto en la... que a lo mejor no te voy a contar Hay que matar, es que le den por culo Está literalmente sentado en la silla, así todo tirado Y todos los pantalones aquí, como si se hubiera meado de aquí a aquí Y claro, era pota suya, ¿sabes? ¿Sabes lo que pasa? Estaba como en el sofá, estaba como en el sofá tirado así Y de repente, faca, ¿estás bien? Y él con la mano o la boca así, como que no quería potar Como que se lo quería trabar Y está... Y de repente, se le ve cayendo así... Toda la vez O sea, tiene aquí dos manchas Cuando yo pongo una que se mea de encima Pues tiene dos manchas que llegan hasta las rodillas de pota Se viene durmiendo en la silla, ¿sabes? En plan... Dice, estoy bien, va a la cocina Se pota a la cocina Estoy bien, va al jardín Pota al jardín Estoy bien, va al baño Pero como puede pasarse tanto En plan... Porque nos pusimos a jugar al beatbox Y se metió cuatro chupitos de golpe, ¿no? A beber de golpe Y de cero a cien le dio un chungazo Y una faca que... pesa 45 kilos Ya, ya, ya Está claro ¿Habéis visto el pogo de faca? ¿Hay un pogo de faca? Sí, es un... Es foca, ¿no? Sí, foca Es tremendo Y nada, la verdad que estuvo bien Para desconectar fuera de coña Lo tenemos que hacer cada mes para desconectar Porque está muy bien No, sí, sí, sí Yo estoy de acuerdo El último fin de cada mes para Jara Barna De Chile ¿Sabes? Que le apetezca Hay gente que llega al jardín Siempre y hay gente que no A mí me vino muy bien Porque yo he estado muy quemada Hace tantas horas Tío, ¿sabes lo que es llegar a España y decir Ver gente? O sea, estábamos ilusionados de ver gente Habían niños Niños Que aquí nuestro vecino es un señor de 80 años con cabras de unos años Yo estoy contento sin niños En plan, yo prefiero... Tampoco niños, pero gente que tenga menos de 45 años, la verdad Tío, hay vida Al lado dije yo, esto es lo que yo necesitaba Me puso muy feliz ¿Sabes lo que necesita Shiro, carné? Me hace falta No, no te hace falta En plan, estás en el punto de morirte de hambre antes de ir a comer Jamal se ha suscrito Mi amigo Nacho es ingeniero Es ayuno intermitente Ayuno intermitente, my bad Eh, pues con la tontería no me cuesta tanto como pensaba Pensaba que me moriría de hambre, pero aguanto bien A mí tampoco, solamente me como las putas paredes Pues sabes que cuando tienes hambre y no comes, se te quita Eso me lo dijo Mayden, eh? ¿Cómo que cuando no es ti? No, eso no es que se te quita Pero si tú comes menos y cada vez menos y cada vez menos El estómago se hace más chiquito porque al ser un culo te pide menos comida Y que la realidad es que a ti por ejemplo Tú te pide el cerebro, necesito comida ¿Por qué? Porque lo has acostumbrado Pero la realidad es que no te hace falta esa comida en ese momento Es decir, no, no, en serio, no te hace falta Es decir, el cerebro te dice, quiero comida porque siempre me das comida a esta hora y tal Y por eso te rugen las tripas y tal Pero si pasas media hora de ese punto y no has comido El cerebro te la deja de pedir Porque no te hace falta porque puedes coger lo de los lípidos de tu cuerpo o lo que sea Sí, literalmente comer es de los mayores placeres que hay en la vida Eso es cierto O sea, ¿por qué me va a privar de algo que me gusta tanto como puto comer? Para dejar de estar gordo Me da igual Mayden, pero soy feliz O sea, me encanta comer, me flipa comer O sea, comer es un privilegio Pero es que es muy difícil estar con un buen cuerpo y delgado y tal comiendo Esto es porque si no te gusta comer es más fácil A mí que me gusta todo, o sea, te lo juro A mí me pones un puto plato de garbanzos y es que me meto la cabeza Que yo también A mí me flipa comer todo En plan, todo A ver, papu Ya, no Me refiero, me gusta mucho comer, ¿vale? Sin más De todo, Shiro En plan, sentarse en la tarta Ok No, en serio En plan, me gusta mucho comer, tío En plan, quitarme de comer lo odio Dos de polla Dos de polla, por favor, base it No, pero no sé, yo no podría hacer desayuno intermitente y esas mierdas, tío O sea, yo no intermitente y esas mierdas A ver, yo lo que pasa es que quería perder peso y es en plan He probado todo A ver, llevas un día, eh No, llevo, llevo, este es el tercer día Pero es que he probado todo, Shiro En plan, he probado Pedir poco por el Sherpa Y claro, yo abro el Sherpa Y veo solo comida guarra Es en plan Si, me voy a pedir la sopa de garbanzo, ¿sabes? Su puta madre Me lo pido una vez y las tres veces me pido una hamburguesa Luego Es que es imposible En plan Hacer ejercicio cada día Hago ejercicio pero luego me como una puta hamburguesa, ¿sabes? Eso es bien Eso está perdido, cambio Tienes putosida, tío Turboperro se ha resuscrito por ocho meses Te quiero monete y a ti también a Zairo menor que tres No, pero la parte buena de lo que hago yo es que puedo comer lo que quiera Y ahora me he pedido una cantidad de comida Y yo sin comer todo el día Wow Ayuno intervinente Correcto ¿Puedo pedir burles? No hemos comido Mi comida me la has quitado Ah, bueno, voy a un bar ¿Es un pincho de tortilla? Sí, sí, no sé que es un pincho de tortilla Sí, ¿verdad? Pero un pincho en el que hay tortilla, ¿no? ¿Qué es un pincho de tortilla? Vamos a ver, pues una tortilla Y le he dado pincho ¿No? Ay, favor Pero es que es un pincho de tortilla, si no Da igual, es un pin... Igual, vale, pues si tú me lo has atendido hubiera pasado lo mismo Voy a un bar Un pincho de tortilla es un puto cacho de tortilla todavía con puto pan al lado y ya está Vale, pues yo voy al bar y digo dame un pincho de tortilla ¿Sabes que me han traído? ¿Qué me han traído? Un bocadillo, pan, pan, tortilla francesa untada con tomate y carne de pincho moruno en medio Estaba malísimo Te lo juro, o sea, yo no me lo creía Cuando me han traído digo, es una broma Y ha abierto ¿Pero desde cuándo un pincho de tortilla es una tortilla con pan? ¿Desde cuándo? ¿Cómo que desde cuándo? Desde siempre Pero eso sería una tapa de tortilla, ¿no? No, un pincho de tortilla... Una tapa puede ser muchas cosas Pero un pincho, un pincho de toda la vida es un puto palo con cosas pinchadas Si no, ¿por qué lo llamas pincho? ¿O no? ¿Eso se llama pincho? Claro Eso no es... No, dicen que no, pero ¿por qué? Yo siempre lo había dicho pincho Pero eso no es un pincho, tiene otro nombre ¿El qué? Las cosas que van pinchadas en un palo ¿Pero qué es? ¿Tortilla pinchada en un palo? No, como una banderilla de tortillas Pero un pincho, un pincho de verduras Pues un montón de verduras pinchadas en un palo En Cataluña es así, por lo menos, quizá en Madrid, ¿no? Pero en Cataluña, te lo juro En plan, son pinchos de cualquier cosa Cuando tú pedís un pincho de algo en Cataluña Te traen cualquier cosa pinchada en un puto palo Bueno, hemos estado en Barcelona y en Barcelona... Eso es una brocheta Eso, brocheta Pero en catalán se llama pincho o una brocheta Un pincho, pincho de tal Pero es que le da igual, aunque veáis un pincho Me ha traído una tortilla francesa con tomate untada en carne De pincho moruno, que cuando me vengo veo Es verdad, lo dicen El plato es lleno de grasa maligua Y digo yo, ¿qué es esto? Y la he abierto y había carne con un montón de especias Super pochas, tortillas francesas y tomate ¡Pan tomaca! Está rico No, estaba quemado ¿Y te has peleado con el camarero? No, me lo he comido porque te he dicho soy un buen gordo No, no has hecho un simpan ¿Has hecho un simpan? Era para hacerlo ¿Pero por qué no dices algo? Porque soy un buen gordo, me he morido de hambre, me da igual En ese momento me está en una puta mierda y probablemente me la meta en la boca Me da igual En ese momento estaba que... Cuéntales lo del baño No he hecho nada del baño No he hecho nada del baño ¿Quién ha hecho eso? Saca Cuéntale lo del baño No, es muy... Bueno entonces es agradable, es raro Ned, cuéntale A ver, que me ha quedado como un guarro, tío Ya piensan que eres un guarro Ah, entonces es igual Yo me lo imagino, en plan, Shiro corriendo al baño tirándose pedos por el restaurante A ver, eso lo hacía siempre en el viaje de Europa, ¿sabes? Pero esta vez batió el récord Es que... Lo ha hecho mil veces ya, en plan No, no Batió el récord de pedo No, yo batió el récord de pedo Es decir, no, he ido al baño, ¿vale? Yo llevo papá matando muchas horas He ido al baño y claro, tú cuando vas a un baño público, coges el papel ¡Como va el chilentranes, romponón! Y yo llevo al baño y me quería entrar una persona y yo, en plan, con mi posición petal Y yo, en plan, nadie con mi posición petal Dice... Grrrr ¿Cómo va el chilentranes? Vamos, no voy Y llego al baño y me quería entrar una persona y yo, en plan, nadie con mi posición petal Apaga las donos, es verdad, es que ¿qué hacéis donos hablando? ¿Para qué fue que quería que contara estas cosas? Tío, son gilipollas, siempre me pasa lo mismo